Pedirles de favor, como siempre lo hacen, que en esta unidad nueva que se ha puesto en marcha, como en todas en las que se ofrece el servicio y la atención para nuestros derechohabientes, sigamos con esa vocación de servicio, sigamos atendiendo la creciente demanda de nuestros derechohabientes, que lo que nos están solicitando es una buena atención, un trato cálido, que yo estoy seguro que con su profesionalismo, que con su vocación de servicio, vamos a seguir poniendo muy en alto el nombre de esta gran institución de los mexicanos. Nuevamente, muchas felicidades, reciban un saludo por parte del Presidente de la República, que también nos ha instruido que sigamos trabajando para atender la creciente demanda que tenemos en Jalisco y que encontremos los mecanismos a través del cual, como lo hicimos en esta obra, hagamos realidad la salud para los derechohabientes del seguro social. Enhorabuena pues, muchas felicidades a todos.